Con la finalidad de verificar y vigilar que proveedores de bienes, productos y servicios respeten precios alusivos a la festividad del Día de Muertos, la Procuraduría Federal del Consumidor indicó que durante estas festividades se supervisarán comercios fijos, semifijos y ambulantes que vendan productos relacionados al Día de Muertos. Es importante señalar que la Procuraduría actualmente tiene vigente un operativo que va enfocado precisamente a la temporada, que es lo del Día de Muertos, sabemos que es una fecha importante y por consecuencia se está implementando este operativo, empezó desde el día 28 y termina el día 2 de noviembre, el cual consiste precisamente en realizar verificaciones a diversos establecimientos. Uno pues son como venta de lo que es el chocolate, el mole, giros precisamente de tiendas, de establecimientos que comercializan los productos, los insumos para hacer estos productos y además comercios que utilizan básculas para realizar este tipo de operaciones, precisamente para garantizar kilos de a kilos. Ángel Molina Jiménez, titular de Profeco, señaló que además de la vigilancia de los establecimientos, la institución realizará acciones como la colocación de preciadores en los principales panteones de la ciudad. También vamos a tener visitas donde vamos a colocar preciadores en lo que son los panteones, precisamente para que todo el comercio que se establece en esta temporada, ahí a las afueras, que es comercio informal, pues puedan tener los precios a la vista del consumidor, de todo y cada uno de los productos que van a comercializar, para que el consumidor pueda ejercer su derecho primero a comparar en precios y después a elegir, que sería consumir el producto. Finalmente indicó que con estas acciones la Profeco asegurará la legalidad y seguridad jurídica, dentro del marco normativo de los derechos humanos y del consumidor. Que exija que tengan los precios a la vista, precisamente para evitar prácticas discriminatorias, así también que chequen que los instrumentos se encuentren calibrados. Un instrumento que se encuentra calibrado tiene un holograma vigente ahí colocado, pegado en la báscula y con lo cual pueden determinar precisamente de que la Procuraduría ya realizó sus acciones preventivas en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que van enfocadas precisamente a garantizar que le están dando kilos de a kilo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Angélica Colina. ¡Gracias!